Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros vamos de salida, vamos a ir a la tienda, vamos a ir a comprar carnita para hacer un cocido, que a mi suegro se le antojó. Sí, como les decía, a mi suegro se le antojó el caldito y vamos a ir a comprar carne y pues vamos a la tiendita mexicana, chicas. ¡Suscríbete al canal! En el primero para mujer Con ella Nunca no siempre Poyode a los 2 Techo La mayoría a los 3 Ahí está la tiendita Mira, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué cómo están? Dice mi suera Aquí está una y allá está otra Pero a mí me gusta esta Voy a llevar panecito, mire Allá está Véngase ¿Qué vamos a llevar? Rabanitos A ver, escojas Sí, muy buenos Cilantro ¿Sabes qué? No me traes una carreta ¿Cómo no va? ¿Cómo están? Dos Es cierto Ajá, otro recinito Voy a poner cilantro Miren qué bonita está Miren chicas Mi vicio Aquí están Me encantan Hacen falta clavos Voy a ver un chile de guajillos Estos me gustan Porque los que venden allá en la otra tienda están como más delgaditos Creo que están más picosos Esos son chile de guajillos Sí, como estos ¿Verdad? Como estos, miren Ajá, son iguales Algo más o menos O no Es como este Pero este dice que es chile nuevo, México Pero ya pensaban que eran guajillos Pero guajillos es aquel Quiero clavos Aquí están Clavos Me hacen falta Clavos Y ¿Y el camino? Sí ¿Y el camino? Ah, sí ¿El camino entero? Ajá No 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 más Ah Me voy a llevar un orégano de este Nada más Ahí están las colitas Me das Como cuántos trocitos son en una libra De colita de resto Hay que comprar también de este, ¿no? Que son trocitos de arroz Así como revueltos de carnita Sí Esos, ajá Al otro día hice de este Estaba muy bueno Mejor postilla, ¿no? Sí Me das un trocito que sea otra libra Para que sean dos libras ¿Postillas? No Trocitos De estos Sí Sí Sí, porque así le gusta a Damari La por acá A mi señora se le antojo una costilla Ahorita la vamos a pedir ¿Te puedo encargar una costilla de res? Nada más Es que a Damari le gusta la carnita Miren, aquí a Damari le gusta la carnita de res Aquí hay mucha música Miren, chicas Agarré un trozo de queso A ver cómo me escuchan Porque hay mucha música Miren, para hacer chillarrones Vamos por el antojo Voy a llevar unos panes ¿Ve? Lo que me va a hacer comer Mi suegra Por traerme aquí Ya se me antojó el pan Vamos a llevar unas piezas Para la dieta No hay cuernos A Damari le gustan los cuernitos ¿Dónde? ¿De esos cuernos le gusta? No tan gustos Pero esos están muy gustos A mí me gustan los que están así como estos Vamos a llevar unos Esos están muy buenos también ¿El que se le antoje? Sí, todos tienen azúcar Menos estos Que son los bolletes Pues que no tienen nada de azúcar Hasta por acá andamos En estos rumbos de acá Así que nos vamos a la casita Miren chicas Así va el proceso del caldito Ya va a estar listo para el ratito Y por acá, miren Los vegetales Por ahí ají tomatitos Para hacer un chile molcajete Pero el chile de puya Lo voy a estar asando Por acá las calabacitas Las calabacitas Se desbaratan Oh, falta el elote Ahorita voy a cortar el elote Bueno, pues miren Aquí está la zanahoria Y la papa Se nos olvidó el chayote Ahorita que fuimos a la tienda Pero bueno Le vamos a poner el elote Pero de nuestras plantas De nuestra milpa De nuestro sembrillo Ahorita voy a cortarlos Y les muestro Cómo tenemos allá elotes No les he mostrado Vamos a ver Si podemos cortarle el elote El elote Por acá viene mi suera Miren La milpa que Chava plantó aquí Pero estos son los que ya pues Están más creciditos Más bonitos Llenos de elote Creo que ya nos dieron base No, acá está el elote Que usted había visto Miren Ahí están los elotes A ver si tienen granos Imagínense si no tiene granos Vamos a ver Porque A veces sí ¿Cómo lo va a cortar? No sabemos cómo cortar un elote Yo no Mi suera Porque ya tiene Yo creo experiencia Miren Ya Ahí está Uno A ver yo se lo detengo ¿Se alcanza o lo corto? Ahí está el otro Es que chicas Yo no sé cortar el elote Si no puede Yo le corto A ver Espérense Ahí está una tijería Ya la quité Ok Ahí está el segundo Ya ¿Con dos? Ya ¿Segura? Ya digo que sí No, yo creo que con otro Déjeme matar la tijera esta Que está acá más grande Miren nomás Con otro yo pienso Con ese que está acá Miren Este que ya están poniendo Medio sequillo ¿Ese ya? Ajá A ver A ver Porque Arrancándolo así Se quebra La milpa Ya El palito pues Ajá Ven Ajá Chicas Si yo no agarro la cámara Pues no la grabamos No la grabamos Así que pues Ya No está bien Todavía le queda ¿No? Pero Le queda Uno, dos Tres Cuatro, cinco Seis Sí, todavía le queda Sí Para ponerlos Para ponerlos a cocer Con quesito fresco Este ya está Ya después Sí pues Vamos a dejar yo creo uno Para Para las semillas de De chava Para que vuelva a sembrar Oh ya Jorta vamos a ver Si tienen semillitas Si tienen granitos Vamos a cueva Como los dijeron Dejá Ajá Así me gustan a mí Vamos a ver Si tienen granos Estos Jolotes Porque la vez pasada No sé si ustedes Recuerden Que Chava plantó Y no salieron Con granitos Y salieron así Uno que otro Y que otro así Bien así Por todos lados Pero miren Si tiene Y son morados Suegra Miren Como moraditos Miren Así es Pinto Ajá Este está duro Ay así me encanta Ese está duro Ese me lo voy a comer yo Miren chicas Este está Bien buenísimo Así me gustan Muchos Así me gustan a mí Así que estén bien duritos Te gustan razones Que estén casi ya secándose Pero me gustan Cocidos Miren hasta rosa me pongo Porque así me gustan A ver Venga pues Déjenme colar el otro Este sí está más Como tiernito Miren Pero ese que mi suegra Está pelando Ay no Me encanta Oh miren Este sí casi no tiene semillitas Porque es Toquere 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 Porque tiene uno que otro Así se le nombra a esos Que no tienen Que tienen así uno que otro ¿Oh sí? Ajá Toquere Yo ni sabía Bueno Miren este está así Ay no sé por qué Te sabe tanta luz Y este es como Este como Lo vas a querer Nomás lo parte la mitad ¿También ahí cocido? Ajá ¿Sí? Ok Sí me lo voy a comer yo Así durito Miren este como está Así está Mi suegra le llama ¿Cómo le llama a estos? Toquere Toquere Ajá Entonces pues Tiene unos granos grandotes A ver vamos a ver este Creo que este es el que Usted quería cortar Otra vez Y miren este Como tiene el pelo aquí El pelo Pues si no Es pelito Sí pelo 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 de elote Cabello de elote Uuuu Así está bien tupidito A ver si no sabe como aquel Ahora sí se le dieron bonitos A Chava Ya los demás que quedan allá Los vamos a dejar Para que se pongan duros como aquel A ver Yo se lo quebro Nomás a la mitad con las manos Ahí salió También un poquito De la parte de abajo Pero muy poquito Está más tupidito de granitos Oh ya Miren Y ya están poniendo duritos también Sí Miren Sí Pero De no tener ningún elote Aunque sea algunos ahí Pues sí Porque Porque en el ¿Cómo se llama? En el Porque en la jardinera Que habíamos puesto El año pasado Pues no No pusimos esta vez Porque las ratas Se comen todo El elote Lo dejan así Bien pelón Y se comen todos los granitos Por eso no plantamos allá Nomás eso es de afuera O a ver Acá atrás Ajá Porque vienen las ratas De otros lados Y se los comen Sí, sí Y nomás Y nomás cuando íbamos Mirábamos así Y Ya gruñidos Ajá Y encajados en la milpa Y así usted cree Y sin hojas Y nada Bien gruñidos Hijo de eso ¿Cómo ve? Yo no sé cómo le llegaban ahí Las pinches ratas No Son ratas De veras Que sí son ratas Sí Les va bien el nombre ¿Verdad? Ajá Y aquí también este uno Este dos yo creo Con las manos Todavía tengo fuerzas Sí Todavía tengo fuerzas Hay que darle una parada Se le va al favor de la boca En la tierra Mami Se le va al favor de la boca En la tierra Mami Porque te quedas tan empolvado Santa tierra Ahí está Ya Ya como quiera voy a comer Yo bien aguanto Mi albote morado Y fue el que se puso más pinto Y el más durito Ya Yami Ya se me da antojando el caldo Mi señora me está ayudando En la cocinada El día de hoy Casi cuando viene Nunca la pongo que Me ayude a hacer las cosas Nunca Yo siempre Ajá Yo siempre ¿Cómo yo me Acomido? Sí Ella se acomide En hacer las cosas Pero yo le digo que no Que yo lo hago Pero el día de hoy Pues me está ayudando ¿Qué creen chicas? Ya comimos Y quedó el caldo Buenísimo 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 Y con los elotes Todavía hay más Ya los niños están acá Los acabo de ir a recoger Hace ratito Voy a la mariscomión Mateita también Mi señora también Y Chava también chicas Chava No trabajó hoy Ay está súper caliente aquí Chava no trabajó hoy En la mañana Pero se fue Al Miren nomás Se pone así como que Surada la cámara De que es súper caliente El garaje Y más porque Estamos secando ahorita Una ropa de mi suegra Y como les digo Este Chava Descansó En la mañana Pero se fue Al segundo trabajo Y descansó Porque se fue A Que le arreglaran Sus dientes Chicas Una muela Pues le está Lastimando Y fue a que Se la arreglara Y Y pues bueno Ya él Hace rato también Como les comento Él llegó Comió Y se fue Pero ya hace rato Así que bueno Pues sí Ya como les comento Le estaba lastimando Una muela Y ya no andaba Él a gusto Y pues una cita Y la cita la tuvo El día de hoy Pero temprano Muy temprano Y casi se aventó Todo el día Llegó aquí como Después de De las 12 Hace ratito Él se acaba de ir Y Ya no sé En qué me quedé Me dejó hablando La cámara Se descargó Este No sí Les decía pues Que Que Chava tenía Esa cita El día de hoy Y mañana tiene otra cita Así que pues mañana También lo van a estar viendo aquí Y bueno Ahora me voy a poner A lavar los trastes Esos que salieron Ya ando limpiendo por acá Ahorita voy a guardar La salsa de molcajete Quedó súper buenísima Yo la hice Y quedó riquísima Mi suena me ayudó pues Con el caldito Este El día de hoy Como les comento Ella pues Me quiso ayudar Y yo le dije pues que sí ¿Verdad? Para que Pues No se sienta mal Porque sí se siente mal Chicas a veces Porque dice que no la dejo hacer nada Pero Pues ahora sí Me ayudó En la comida Y créanme que Sintí el caldo Tan rico Yo creo porque Como casi no le metí mano Como que lo sentí Más sabroso yo Cuando yo lo hago Está muy bueno Pero como que Cuando uno cocina Como que Como que uno queda Así como que Llena Nada más de ver Que lo estás preparando Y de lavar La carne Y todo eso Ya o sea Él me comprenderá Pero pues Por acá ya estoy Descansando Mi suegra Le voy a dar Lechita a Mateo Mira ya me la despelucó Ya me la despelucó Ya me la despelucó Me dice falta un jarro Que quede bien Apretadito Ya por acá está descansando En mi suegra Le voy a dar lechita a Mateo Porque también ya comió Pero Pues siempre le doy leche Leche Porque le gusta Hoy le doy su Su feria short Donde vienen las vitaminas Miren chicas Me veo bien roja No hombre Ahorita allá afuera Está súper calientísimo Yo creo que pasa De los 100 grados Chicas Porque está Sofocado Que no se puede ni respirar A ver cómo está Para el fin de semana Porque vamos a ir A Los Ángeles Vamos a ir para allá Y pues allá está Más caliente Vamos a ir A una quinceañera Una sobrinita de chava Que se van a hacer Sus quinceaños Y vamos a ir Y pues Mi suena nos acompaña Por eso ya Es que está aquí Porque quiere ir con nosotros Así que bueno Este Pero como les digo Está súper caliente Yo creo que en un ratito más Nos vamos a meter a la piscina Y yo me veo roja Porque cuando voy a recoger A Mateito Me da el sol Y ahí donde Uno recoge a los niños No hay nada De sombra chicas Nada Le digo a chava Que me voy a comprar Unas gorritas Para ponerme gorras Para cuando recoja al niño Porque Cuando Vengo de recogerlo Me fijo al espejo Y me veo Súper roja Y no quiero Que me vayan a salir Manchas chicas A lo mejor Me compro una gorrita O a lo mejor Me compro un gorrito Así Que tenga No sé verdad Pero que me dé sombra A la cara Y no Y que no se me queme Para que no me salgan manchas Porque Ay no Me tengo mucho miedo De las manchas Pero pues bueno Le pongo agua a Mateo Agua Le voy a poner la lechita a Mateo Estos chips saben a banana A banana Así que bueno Mi chica Familia bella En un ratito yo las veo Miren a mi princesa Damaris ¿Cómo estás Damaris? Muy bien ¿Sí? ¿Cómo te fue la escuela? Muy bien ¿Saben qué? Damaris Va a entrar a un deporte De fútbol Esperemos Esperemos que lo acepten Porque Todavía están en la práctica Y vamos a ver Si lo aceptan Les digo que le eché Muchas ganas Para que la vean Que anda Al cien Y que no Ay toda apachurrada Sin ganas De nada ¿Verdad? Y también su amiguita Ojalá que así se queden las dos Porque se va a poner bien chula Más de lo que ya está ¿Verdad? Mañana tenemos cosas que hacer Mañana mi suegra quiere que la lleve a la tienda Quiere comprarle un regalo a la quinceañera El de nosotros Pues Ya lo tenemos chicas Pero mi suegra si quiere que la lleve a comprar Pues un regalito a la quinceañera Así que mañana vamos a ir yo creo Y si no es mañana el viernes Miren los ojos Ay Ya a venir Halloween Toma Mateo Toma Toma mi corazón Mira Mira Diles Hola Mira 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 Diles Hola chicas Mira A ver A ver Diles Hola chicas Chicas Ya andamos por este lado Ya me voy a meter a la piscina Con mis hijos Ahorita viene mi suegra Pero pues bueno Ya tenemos por acá El traje de baño Miren Este es así Está bien bonito Para no enseñar tanto Mira la príncia tiene una hoja Ay no Para no andar enseñando tanto Este Me da un poquito de pena con mi suegra No crean Pero Pues bueno También mi suegra se pone traje de baño Ajá Mi suegra se pone short Que no me vea Ahorita que me vea Que me vea Pero pues sí Este vámonos Este vámonos Vengas en chicas Las invito A que nos aventemos un chapuzón El agua está bien caliente Por eso me animé Porque está calientita Y como está muy sofocado Y está muy caliente El día de hoy Pues por eso Es que me voy a aventar Pero miren Me están esperando ellos Y también me dio mucho calor Y también me dio mucho calor Porque me puse a limpiar Ahí donde tenemos ya el zacate seco Estuve limpiando muy bien Recojí todo el zacate Que se está secando Y pues ya quedó Vean Ya quedó limpio ahí Ay no Se ve como un desierto ahí A como estaba bien verde Pero no se preocupen chicas Más delantito Lo vamos a poner igual Como lo teníamos antes Así bien verdecito Bonito Así que pues vamos al agua ¡Suscríbete! 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 Y ya me voy a salir, chicas, porque le voy a poner agua a las plantas. Ya le puse ahí a la jardinera, pero ya me voy a salir. Para ponerle a estas, a todas las que están aquí de las uvas y al zacate ese seco. Para que de menos esté fresco y las perretas estén, pues en lo fresco. Ya metimos a Luna, a la Princesa, a bañarse, a la piscina. Ya nomás están remojadas. Pero ahorita le voy a poner agua aquí con la manguera. También al chilito. Bueno, al chilito le puse la manguera, pero con un chorrito así para que le caiga el agua muy leve. Pero se la puse ahí casi toda la tarde. Bueno, desde la mañana hasta hace ratito que se la quité y se la puse el cherry. Y también se las puse a aquellas plantitas que están allá. Miren, chicas, aquí les muestro el primer aguacate de chava. Como ven, así está el arbolito. Miren cuántas hojitas trae aquí nuevas. Está precioso. Y por acá está el otro. También ya viene con las hojitas chiquitas ahí. Y el otro que está en la cocina que todavía no planta. Pero bueno, vamos a ponerle agua a las plantitas. Aquí con mis suculentas, miren cómo están por el sol. ¿De qué pega tan fuerte? Esta. Esta y esta están amarillas. Pero miren esta. Está preciosa, preciosa. Está preciosa, preciosa. Está preciosa, preciosa, preciosa.